Dando pichazos, adiesto y siniestro el Pancho. Dando pichazos, adiesto. Dando pichazos, adiesto. Dando pichazos, adiesto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me voy a llevar mucho este. Está arriba o abajo? Está abajo, no? Ok. Ay dios mio que rico. Apoyo en el articulado solicitando. La zona segura se está. Lanzo una granada de gas. Golpe enemigo. Un control. Los tumbados. Un control. Un control. Un control. Un control. Un control. Aquí hay un arma. Solita, solita. A mi me salen los del hand. No se quitan. Me voy a caer de aquí encima los pavos eh? En fin de que vayan a caer aquí. Lanzó una granada de gas. Va a solitar el drone, si no. Esta puta drone. Vamos. Aguarro. Venga, vamos. Llevo la marca del rey. Pero no me pueden robar dinero porque no tengo. Está en el banco. Ya no llevas la marca. Se queda poquito para pillar el primero. Hay otro rey ahí. Vamos a por él. Vamos a darle el delicioso. El capitán drone ha muerto. El capitán drone ha muerto. El capitán drone. Vale, esto se está en la casa. Ahí está. Aguanta, tuña. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uf! ¿Cómo te vio, Pan? ¿Estás a faltar dinero aquí, Pancho? Paso por encima del pavo. Aquí hay una inyección auto-revitalizante. Vale, ¿dónde está el otro? El enemigo localizado. Ya. No sé, el nacho era. No sé. Vale, vamos primero, ¿eh? ¡Uf! Aquí con el cerdo. Ay Dios mío, yo tengo una culona. La culona, qué rico. Una culona. Una nalgona. Una. Lo que pasa. Ya. La culona. La culona. Esa es la culona. Ah, es la culona. Estamos llamados a mi depósito. ¡Suscríbete! Deja que el enemigo de la interccepción. El enemigo de la culona. Oigan, cuidado. No sé. La culona. No sé. ¡Lanzo una granada de gas! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Ahí la cima! ¡Vamos, segundos eh! ¡Vale, alguien se está fallando eh! ¡Ahora primero! ¡Madre mía! ¡Vale, están donde cerdo eh! ¡Ve a la ubicación señalada! ¡Vale, están donde cerdo eh! ¡Vale, está donde cerdo! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Ven roper, amigo! Ahora hay un banch. ¡W fox, amigo! Buenas! ¡Hola! Muistó. ¿Muerto? Vale, queda un pavo ahí. Exacto. Mira, 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 baja, estáis aquí. Golpa enemigo. Oigan, toma todos los tiros. Gracias... Right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!